Música Este tipo de actividades es muy lindo, muy bueno y llega a toda la gente y bueno, en especial a los jóvenes y este tipo de actividades que es gratuito agradecemos a todos los organizadores que nos dan esta posibilidad de ver los recitales Los shows en vivo están muy buenos, me parece algo muy creativo para la familia para venir a tomar unos mates en compañía de amigos y bueno, está bárbaro el clima, la onda que le pone la gente, mucha gente afuera y nada, los felicitamos por todo lo que hacen Música 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 Muchos escenarios como estos, si no estuviesen, sería muy difícil tocar para esta gente porque es cierto, hay gente veraneando, pero hay gente también de la provincia o de alrededores o de la misma localidad y si no estuviese este escenario es muy difícil que uno pase en una gira entonces mucha alegría por tocar en la playa y tocar para la gente y que nos ha recibido tan amablemente, tan considerada, tan educada muy lindo para mí, mucha alegría y estamos muy contentos y muy agradecidos y espero que la gente lo haya disfrutado de este escenario y de este ciclo que bueno, que tiene mucha diversidad de contenidos y en toda esa diversidad de contenidos aparece mi música así que espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo